Yo soy todo el niño que me quiere dar, y a la tarde le perdí mal, porque tenemos grandios de una historia de la que nos rodean. Y que los impidiosos... ¡Se vayan, pal! ¡Se vayan, pal! ¡Al alco! Esto dice... Con mi gente de sol en poder no sé, nos llegamos a tener amándose. Yo sé que le parece como mala, que verán con muchos de los noces. En mi cama no voy a dormir No me quiero que te desayun No pensé a nada, no voy a seguir Esta noche va a beber Va a salir y no volver Vamos a ir a mi casa Vamos a ir a la casa Si va que un trajito va Un otro río y otro va Que la vez es la vida Que la vez es la vida Mi casa, mi casa, mi casa Mi casa, mi casa, mi casa Mi casa, mi casa, mi casa Mi casa, tu me avanza Tu no vas a vivir E yo no quiero amor Esta noche Mi sal, mi casa, mi casa Mi 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 casa, mi casa, mi casa ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?